El desarrollo y ordenamiento de la zona marino costera es una de las grandes apuestas de la Autoridad Marítima Portuaria. Aseguran que dentro de sus logros está haber capacitado a decenas de jóvenes como marinos mercantes. Ya tenemos casi 250 jóvenes que se han sido formados aquí en el país y gestiones de la institución se han colocado. Los salarios que ellos nos están ofreciendo difícilmente se encuentren aquí en el país, ya que ellos nos están dando la gran oportunidad de poder trabajar nosotros sin tener experiencia alguna. Esta institución en los últimos años ha realizado proyectos entre los que destaca la certificación de los pescadores artesanales. Ya más de 10.000 pescadores en este último periodo, o sea, por todos ya hemos alcanzado, en estos pocos años hemos alcanzado más de 18.000. La Autoridad Marítima Portuaria está adscrita al Ministerio de Obras Públicas y le apuesta a que el trabajo se fortalezca y se modernice. Que se ha convertido en una institución que para los sectores marítimos posteros del país ya tiene una valoración y está generando oportunidades. Además dijeron que están de cerca con las comunidades aledañas al puerto de la Unión para que conozcan los beneficios de las zonas económicas especiales. William Aguilar, Telenoticia 21.